Welcome to Chef Feliz TV, bienvenidos a Chef Feliz TV, hoy tenemos una gallina guisada hecha en leña, today we have hen cooked in wood or with wood que sería el término más correcto esta receta es típica de la familia, it's a very typical recipe from the family y lo vamos a cocinar con un poquito de vino rojo, so we're gonna cook it with a little reduction of red wine, so right now we're seasoning our fire, ahora mismo estamos atesando nuestro fuego para entonces cocinar acá de este lado que es donde vamos a transferir nuestro fuego so we're gonna transfer our fire, our wood which is getting seasoned on that side to this pot right here which is where we're gonna cook the hen So we're gonna add a little chilli, Ahora, procedemos a poner nuestro pan. Asegúrense que esté firme. Make sure it's nice and firm. Que no se mueva. Si te pones cómo marinas nuestro carne, nuestro hent, tiene arroz, pepe, sal, thyme, dry thyme, un poco de arroz, un poco de arroz, un poco de limón o de limón. And lots of love. Si me preguntan cómo marinamos nuestra carne, le pusimos ajo, pimienta, sal, jugo de limón y tomillo, que es lo que en Santo Domingo le decimos el orégano. Con esta combinación de sabores, le damos más o menos un sabor que es campuno. So we give it a very country style taste to our meat. No solamente eso, el proceso de la leña le da ese sabor medio ahumado a la comida. So the process of the smoking is from the wood gives it that country taste like to the meat. Entonces, es algo que es muy típico en nuestros campos, cocinar así en leña afuera. Acá donde estoy, no siempre lo hacemos, pero tratamos de mantener esa tradición. Here where we are, well, we are in New York, in my family, we try to keep that tradition of cooking in wood. It's just, the taste is so much better. It's so different. Es tan diferente que usted se da cuenta cuando lo compara con otras carnes que están procesadas en una forma diferente. So you compare it to other meats that are processed in a different way and you already know the different taste. Vamos a añadir más o menos cuatro onzas de aceite, canola o vegetal puede ser. You're going to add four ounces of vegetable oil or canola oil or any other oil of your preference. Pero la receta llama para canola o para aceite vegetal. Puede usar también aceite de maíz o lo que usted de pronto tenga en su casa. You can also use corn oil if that's what you have available to your hands. ¿Qué estamos, mi gente? Miren, cuando ya empiece a hacer ese humito que usted está viendo when you see smoking like that, that means it's ready to add your meat. Si usted ve en esa parte marrón if you see that brown spots at the bottom of the pot it's perfectly fine. Está perfectamente bien. Eso quiere haber dicho que ese es el color que va a añadir parte de la caramelización de la carne cuando ya esté en el proceso. That means that that's part of the caramelization of the meat which is going to take part in the process when we add the meat and it starts cooking. Esta es nuestra gallina. This is our hen que está casi lista para poner acá. It's almost ready to put right there. que está listo. ¡Suscríbete! Es el sonido que ustedes quieren escuchar Cuando están cocinando esta gallina Esto es el sonido que ustedes quieren escuchar cuando están cocinando sus manos Cuando están cocinando su carne como esta En este momento cuando te ves su carne ya con ese colorcito así Es tiempo de echarle o añadirle el agua Así que vamos al mambo señores Let's do this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! make your country style from the Dominican Republic hand stew el guiso de gallina estilo campestre de la República Dominicana y lo servimos solamente con arrocito blanco lo tenemos ahí de este lado y guineitos ancochados this is green bananas which are boiled for about 25 minutes and then we have the main course which is that guy right there which is the Dominican style hand stew y aquí tenemos a los comensales señores que están a punto de difundir esta gallinita como debe ser señores aquí en Che Feliz TV así que para antes siempre mi gente activo en Che Feliz TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!